...paraguayo, no pasa el meteorito todavía. Todo bien, todo bien, y todo bien, dicen los chicos de la normalidad. Ya está ahora por medio, comienza a sonar. Y aquí, ahora, acá nos veis el espectáculo. Escuela normal, y es hora de aventura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Cállate los colegios que te mueven! ¡Oh, oh! ¡Sobre la madera que nunca mueren! ¡Oh, oh! ¡Tállate los colegios que te mueven! ¡Oh, oh! ¡Sobre la madera que nunca mueren! ¡Oh! ¡Horga la madera que nunca mueren! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!otá, oh! ¡Oh! 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 Oah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al llegar con su amigo emplumado, este les dice... Mientras tanto el Rey Helado, quien era acompañado de su pingüino, el Rey Helado y el Hombre Mágico tramaban un plan secreto. El Rey Helado quería secuestrar a las princesas que estaban disfrutando de una fiesta del té. Mientras tanto, Finn y Jake y el Ganso Manso se cansaron de bailar y se fueron cada uno por lados distintos. Finn y Jake se fueron con el Príncipe Dulce a ver si tenían algo con que entretenerse, mientras Ganso siguió caminando por el Prado. Hasta que de repente, Ganso escuchó muchos gritos de ayuda de las princesas, siendo secuestradas por el Rey Helado y sus secuaces. Eso alertó al Ganso y fue rápidamente a buscar a Finn y a Jake. Una vez que llegó, le contó a sus amigos lo que vio y el Príncipe Dulce le vio a sus guardias chicle y le dijo a Finn y a Jake que vayan rápido a rescatar a esas princesas. Una vez que nuestros amigos llegaron a la guardia del Rey Helado, él les dijo Ah, si quieren recuperar a las princesas, tendrán que enfrentarse a mí en un duelo a muerte con cuchillas. ¡Ay, pero con música, perdón! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ay, pero con música, perdón! Ah, ahí me leo una parte súper re-sexy. Pero con voz de hombre, guapo, si querés recuperar a las princesas, tendrán que enfrentarte a mí en un duelo a muerte con cuchillas musical. ¡Jajá, jajá! ¡Ay, pero con música, perdón! ¡Ay, pero con música, perdón! Gracias. Al final el rey helado se rinde y nuestros amigos logran rescatar a las princesas para volver a divertirse en el reino dulce. ¡Ay, ganamos! ¡Ganamos, papi! ¡Ganamos! 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 ¡Ey, que ha quedado chato! ¡Ey, que ha quedado! ¡Ey! ¡Ey, que ha quedado! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias!